¿Qué es el proyecto Rías? Os damos la bienvenida al proyecto Rías, una colección de vídeos sobre retos de ingeniería y arquitectura sostenibles. Cada reto plantea un problema en el ámbito de la ingeniería o de la arquitectura en el que se busca optimizar una serie de aspectos económicos, medioambientales o sociales para alcanzar un resultado más sostenible. El proyecto es una idea del Grupo de Innovación Educativa Mejora del Emprendizaje de las Matemáticas en la Ingeniería y está financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. Diseño urbano con modelos basados en agentes. ¿Qué has preguntado alguna vez cómo se planifica el uso del suelo en una gran ciudad? ¿O cómo diseñar una zona de ocio? El reto que nos planteamos en este vídeo es moderar el uso de espacios públicos e infraestructuras para diseñarlos con criterios de sostenibilidad, favoreciendo la accesibilidad universal y la movilidad, a la vez que cuidando el medioambiente y a los individuos. En concreto, trataremos de simular la actividad en el entorno de un parque urbano. Al planificar un espacio urbano o una infraestructura, el diseño trata de adaptar el espacio en cuestión al comportamiento de los usuarios. Para anticipar las necesidades futuras, suelen extrapolarse los datos de usos similares conocidos hasta ese momento. Pero pensemos en una ciudad. Se trata de un sistema complejo que evoluciona rápidamente y va transformándose de manera a veces sorprendente como consecuencia del comportamiento de sus habitantes y visitantes y de las interacciones entre ellos. Por ejemplo, con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, las costumbres de los ciudadanos en cualquier parte del mundo se han alterado. ¿Podríamos reorganizar los espacios públicos para favorecer un uso saludable de calles, parques, plazas, etc.? Hasta mediados del siglo XX, se modelaban fenómenos que se regían por leyes físicas globales con una formulación matemática precisa y adecuada. ¿Cómo modelar entonces un macrofenómeno como la movilidad peatonal, ciclista, etc., en el centro de una ciudad o en uno de sus parques, si es la consecuencia de muchas microacciones individuales combinadas entre sí, vinculadas con el entorno espacial y con otras circunstancias? ¿Cómo desconocemos leyes globales con formulación precisa que gobiernen nuestro macrofenómeno? Nos gustaría disponer de modelos espaciales de sistemas complejos capaces de simular los fenómenos desde abajo, en lugar de hacerlo al contrario, ABDA. En los años 40 del siglo XX, John von Neumann, reputado matemático, participaba junto a varios ingenieros en el desarrollo de las primeras computadoras, como la ENIAC, Electronium Numerical Integration and Computer, de unas 27 toneladas de peso, diseñada con el fin de obtener tablas de tiro para el ejército de los Estados Unidos. En aquellos años, von Neumann buscaba un modelo de una máquina que se autorreplicase sobre una red de celdas o células con ciertas reglas establecidas. Habían surgido los automatas celulares, muy apropiados para hacer simulaciones espaciales, que por fin comenzaron a ser posibles gracias a la capacidad de computación de los nuevos ordenadores. Posteriormente, hacia 1970, el también afamado matemático John Conway concebía The Game of Life, un autómata celular con una serie de células digitales en una malla regular, evolucionan con el tiempo a partir de cierto estado inicial, vivas o muertas, siguiendo ciertas reglas de interacción con sus cédulas vecinas. Ocho en este juego y dando lugar a patrones muy diversos. Se encuentra que Stephen Jones y Steve Wozniak, cuando en sus comienzos intentaban salir adelante con su empresa Apple, mostraron a un inversor precisamente una simulación del juego de la vida de Conway. Y fijaos hasta dónde llegaron. Los humanos no somos autómatas, pero quizás se puede intentar clasificar los tipos de comportamiento de las personas ante determinadas circunstancias. La estadística y la sociología pueden contribuir a elaborar modelos de nuestro comportamiento. Los humanos tampoco somos partículas de un gas, pero quizás también puede ser útil para desarrollar estos modelos considerar la dinámica de sistemas en el contexto de la física, donde tantas veces ciertos fenómenos se explican por la interacción de multitud de partículas con ciertas propiedades individuales y determinadas condiciones ambientales. Los humanos somos animales, eso sí, los más sofisticados del mundo animal, así que también la biología, con sus estudios sobre migraciones de aves, movimiento de bandadas de peces, sociedades de abejas, etc., y la psicología pueden aportar elementos útiles para superar nuestro reto. A finales del siglo XX, los autómatas celulares evolucionaron a los llamados modelos basados en agentes, a raíz de los trabajos de Robert Alserrod sobre cómo surge la cooperación entre individuos y cómo puede mantenerse la estrategia cooperativa a lo largo del tiempo. Estos modelos simulan interacciones dinámicas entre agentes autónomos y heterogéneos y su entorno, dando lugar a patrones macroscópicos emergentes. Son modelos que van de lo micro a lo macro, como queríamos, y mejoran la capacidad de modelado de los autómatas celulares al permitir movimiento. La acción colectiva de los agentes genera fenómenos que no se pueden explicar como una simple suma de los comportamientos individuales. Por supuesto, cualquier implementación de estos modelos conllevará ciertos conocimientos de programación informática y el empleo de software y hardware apropiados. Para superar nuestro reto, simular la actividad de un parque urbano, teniendo disponibles las herramientas anteriores, a saber, los modelos basados en agentes, ¿por qué no empezar definiendo el entorno y los agentes? En lo que sigue, usaremos como referencia una publicación de investigación del año 2020, por la que felicitamos a sus autores y que citamos en la descripción del vídeo. Tendremos que modelar el entorno espacial, mallado en 2D o en 3D, tener en cuenta zonas verdes, caminos peatonales, vías ciclistas, calles para la circulación de ciertos vehículos de mantenimiento, zonas acuáticas, etc. En cuanto al entorno temporal en estos modelos, el tiempo corresponde a un conjunto discreto de pasos y conduce a un conjunto de estados de la simulación. Necesitaremos definir a los agentes clasificados en diferentes tipos de visitantes del parque, corredores, familias con niños, paseantes con perros, personas mayores y en trabajadores del mismo. Cada clase de agentes tendrá cierto comportamiento individual que represente lo que sociológicamente conocemos, lo estacionario, el movimiento, trayectorias preferidas y será sensible a ciertos estímulos. Siguiendo con el desarrollo, estableceremos las reglas de interacción entre las distintas clases de agentes y el entorno y las esquematizaremos a través de diagramas de flujo que servirán de base para la transición de un estado temporal al siguiente. Es habitual incluir ciertos ingredientes probabilísticos en las reglas que establezcamos, puesto que en los comportamientos humanos siempre hay cierto grado de aleatoriedad presente. Una vez diseñado el modelo, programaremos todo lo anterior en nuestro lenguaje favorito, con el equipo informático y el software que se considere más adecuado o que tengamos disponible. Y por fin nos lanzaremos a simular la actividad del parque. Ejecutaremos nuestro programa una serie de veces, con unas condiciones iniciales determinadas y observaremos qué tipo de patrón emerge, si todo parece fluir o surgen problemas de cuellos de botella en los caminos, si las zonas especiales del parque resultan accesibles, si hay rutas que nadie utiliza o si los usuarios inventan otras distintas de las establecidas. Y cómo no, para poder extraer conclusiones útiles en el diseño del espacio público en cuestión, exploraremos distintos escenarios en los que iremos cambiando las condiciones iniciales, entradas y salidas del parque, cantidad de usuarios, proporción entre zonas estacionarias y vías para movimientos, etc. Llegados a este punto, ¿qué nivel de confianza ofrece esta predicción del uso de un espacio público? Para que los resultados de estas simulaciones se consideren válidos, es necesario realizar un número suficiente de simulaciones en cada situación inicial hasta encontrar un patrón estable para el fenómeno simulado. ¿Son comparables simulaciones de un mismo fenómeno realizadas con distintos planteamientos? En los modelos basados en agentes se ha establecido recientemente el protocolo ODD Overview Design Concepts and Details, que especifica una serie de elementos que deben estar presentes en cualquiera de estos modelos, ayudando a precisar su formulación matemática y contribuyendo a hacerlos comparables y reproducibles. ¿Se podría resolver un problema similar en otros ámbitos, como por ejemplo la evacuación de un espacio ante una alarma de incendio en el ámbito de la gestión de emergencias? Los métodos que hemos usado podrían ayudar a superar retos como predecir la expansión global de un virus, conocidas las reglas que gobiernan el contagio entre individuos y el comportamiento típico de los individuos de cierta sociedad. ¿Y si en vez de un virus biológico lo que se propaga es un bulo en las redes sociales? Y por último, ¿por qué no aplicar estos modelos para estudiar el comportamiento de un mercado bursátil o de otro tipo? En este vídeo hemos superado el reto de modelar el uso de espacios públicos urbanos, empleando ingredientes espaciales, físicos, estadísticos, informáticos y sociológicos, entre otros. En particular, hemos propuesto los modelos basados en agentes como herramienta para simular computacionalmente el comportamiento colectivo de una serie de agentes individuales que actúan autónomamente e interaccionan bajo ciertas reglas. Esto nos abre la puerta a la exploración de diversas alternativas de diseño de espacios públicos y, por tanto, a la mejora de la planificación urbana, contribuyendo a lograr ciudades y entornos más sostenibles, más eficientes socialmente, mejor adaptados a sus habitantes y usuarios. Además, hemos conectado el problema con otros en el campo de la gestión de la movilidad, de las emergencias o de la transmisión de enfermedades y también con situaciones habituales en el área económica o en el mundo de la comunicación. Si deseas saber más sobre los modelos basados en agentes, consulta los links que aparecen en la descripción de este vídeo. Y si os sigue picando la curiosidad, en próximos vídeos podréis encontrar más información sobre este tema, por ejemplo, el aprendizaje automático, software para modelos basados en agentes, validación y reproducibilidad de estos modelos, etc. Dedicamos este vídeo a la figura de Omar Gil Álvarez, que fue catedrático de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, miembro del grupo Mejora del Aprendizaje de las Matemáticas en la Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, matemático y divulgador de gran calidad y mejor amigo. Gracias por ver el vídeo.